Durante el encuentro que sostuvieron los comerciantes con el alcalde y la policía, se hizo un llamado a las autoridades para que se controle la información falsa que se publica en las redes sociales y grupos de WhatsApp, las cuales generan zozobra y temor en medio de la crisis que estamos viviendo. El pedido obedece a una falsa información que circuló la semana pasada sobre presuntos hechos vandálicos que se iban a realizar en contra de los comercios del centro, lo que obligó al cierre inmediato de los mismos desde muy temprano. Vimos con preocupación que esto generara el cierre de los establecimientos de comercio, no era información oficial, entonces aquí lo que le dijimos a nuestro coronel era la importancia de tener esa comunicación permanente con los empresarios para poder saber cómo actuábamos. Los empresarios y comerciantes pidieron a la comunidad mucha prudencia al publicar este tipo de información que solo le causan daño a la ciudad. El mensaje es de mucha responsabilidad con la información, gracias a Dios en Cartago la protesta ha sido pacífica, los manifestantes además de los bloqueos no han intervenido de manera negativa en el comercio o en los bienes de la gente y el mensaje tiene que ser prudencia en la información que se transmita y confianza y apoyo entre todos nosotros porque es la única manera de superar esta dificultad. Para el alcalde Víctor Alfonso Álvarez, en algunas de estas publicaciones hay intereses políticos que pretenden generar caos en la comunidad. Hay influenciadores a través de redes sociales que nos atacan y que quieren tergiversar la situación, quieren sacar provecho político, respetamos el pensar diferente, pero nosotros tenemos una labor constitucional y legal que cumplir y pues por supuesto nos corresponde no solamente darle garantía a los manifestantes pero también darle garantía a las personas.